ha logrado la aprehensión y la detención preventiva de este ex cívico cruceño. Ese azul que tenés ahí, el que tenés en tu cabeza, pues se van a ir. Tienen uno y apellido, querido. Luis Fernando Camacho figura con 14 procesos penales, desde violencia intrafamiliar hasta procesos civiles y penales, casos que datan desde 2010, procesos que al igual que otros cívicos como Rómulo Calvo, nunca tuvieron avance. Los procesos penales contra Camacho en Santa Cruz cruzan por delitos. Junio 2010, divorcio. Octubre 2015, acción de amparo constitucional. Octubre 2015, amparo constitucional. Agosto 2016, violencia familiar. Septiembre 2016, otros sociales. Septiembre 2019, lesiones graves y leves. Junio 2021, acción de amparo constitucional. Julio 2021, acción de amparo constitucional. Julio 2021, incumplimiento de deberes. En la paz Camacho figura con otros cuatro procesos. Septiembre 2019, acción popular. Septiembre 2019, otra acción popular. Diciembre 2020, tesorismo. Noviembre 2022, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes. Ministro, usted que encabeza esto, que lo que está buscando es incriminarme con casos de violencia, no seas cobarde. Si quiere detenerme, deténgame. Venga, deténgame. De estos 14 procesos contra Camacho, solo uno logró su aprehensión el 28 de diciembre del 2022 y la detención preventiva de Camacho el 30 de diciembre del mismo año. El delito, tesorismo, por lo que guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro. No tiene ningún tipo de inmunidad. Son delitos que se está persiguiendo de orden ordinario y el Ministerio Público ya hace dos años está realizando las actuaciones investigativas y se está cumpliendo procedimientos. A la fecha, el investigado presentó tres acciones de libertad donde busca justificar una supuesta aprehensión ilegal y que su vida corre peligro. Sin embargo, estos discursos les fueron negados en La Paz y Santa Cruz. 13 horas con 28 minutos, momento de hacer una breve pausa. Al volver tenemos más información.